Pues adelante, José Miguel Bueno, yo otra vez Ahora que Vero contó su experiencia Me animo también a abrirme más Y me vendría bien un consejo Realmente de ustedes tres Yo tengo 26 años Yo soy de Paraguay Estaba estudiando la carrera de Ingeniería Civil Y me enamoré de la física En la carrera Pero como que en la carrera me quedé medio atorado Porque hacía preguntas y nadie me respondía Dejé la carrera hace un tiempo Y yo de que dejé la carrera Estoy sintiendo que yo vivo en un bucle O sea, en un bucle Tengo los mismos problemas en diferentes Es como que fractal Tengo el mismo problema pero sí expresado en varias formas Y es como que estoy buscando la información Para poder salir Justamente hace unos días estaba haciendo una meditación No sé si es una meditación Pero es de la página de libertad emocional Es respirar Que te dice que tenés que apretar el diafragma cuando soltás el aire Una hora dura, creo Y yo hice y pasó así para mí Diez minutos Pero me di cuenta que mientras hacía Hay cosas en mi infancia que yo sé que tengo que sanar Que están ahí haciendo sus cositas Pero cuando intento llegar a eso Es muy raro No puedo llorar Me bloqueo así Y las emociones se van Así Me quedo y me quedo así ¿Qué pasa? No me siento ni feliz Ni me siento triste O sea, yo siento esa emoción intensa Cuando me voy acercando por ese recuerdo A ese algo que no puedo identificar Pero llego y aprieto un botón rojo y me quedo así Y ya no puedo continuar Me desconecto Y ya no me gusta Y ya me quedo medio así Medio mala onda ¿Qué es lo que pasa? No entiendo qué es lo que pasa Y medio me frustra eso Y ya soy consciente Y no puedo sanar Y eso es lo que más me frustra otra vez Porque ya sé cómo funciona Ya sé que tengo que sanar eso ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso quería escuchar su opinión Rosy Cuéntanos Bueno, José Miguel Yo que trabajo también con la biodescodificación Si tienes 26 años Lo primero que te preguntaría ¿Qué te pasó con 13? Y con 6 y medio Porque probablemente estás en un ciclo Y repitiendo Quizás no situaciones Pero sí emociones seguro A lo mejor en este momento no lo ves Te diría con 13 Con 6 y medio Incluso con 3 Y ahí nos vamos a mamá ¿Cuál era la situación de mamá? ¿Qué tuvo que abandonar mamá? Y además probablemente Hay algún tipo de abandono Con frustración Incluso te diría Si mamá se casó embarazada de ti Ahí está No se casó Yo sé que soy consciente Que yo tengo una relación con mi mamá No difícil pero distante Porque las cosas ahí nunca Funcionaron bien Mi mamá no tuvo Cuando tenía 18 años Tuvo mellizos Yo tengo un mellizo Y como yo era el mayor Siempre desde chico era Vos sos el que tenés que ayudarme Vos Hacé lo otro Hacé lo otro Y como quería que yo cumpla La figura paterna Que no había en la casa Yo estuve con mis hermanos Me sentía así Y me frustraba Pero nunca podía decir nada Porque es lo que la familia hace Y por ese chip También me metió ella De que Crecí con culpa Me di cuenta ya de grande ahora Pero Y según yo Ya hice Para perdonarle Yo siento Le quiero Y le amo Y a mi mamá Se quedó una persona Que ya tiene sus creencias Que ya creció Con determinada forma Pero igual que Como contaba Andrés Justamente Ella me quiere llevarla Contro Me quiere decir algo Y ya Me vuelvo explosivo Y ya Eso no sé En una historia De No me niego a estudiar O a terminar la carrera Porque es lo que mamá quiere Y si hay alguna historia De no contentar a mamá Está en un patrón De adolescente también Por eso a los 13 Tuvo que haber algo Alguna Pequeña revolución Ahí Que te tiene En un patrón Nos mudamos de ciudad Por ejemplo A esa edad Ya tuvimos otro hermanito O sea Nosotros nos criamos Con el papá De mi hermano Que nosotros Queríamos que era nuestro papá Porque mi mamá Nos dijo toda la vida Eso Es cosa que ya no Teníamos muy grande Que no Que teníamos otro papá Y eso es un O sea Bombardeo Así que No sabe ni cómo tomar Y bueno El tema de fondo De todo esto Es que para sanar De verdad Hay que vaciar Todos los recuerdos Entonces Hay muchos mecanismos De defensa Que te pueden separar De las sensaciones Pero también hay técnicas Para darte cuenta De lo que hay ahí Si tú miras las caras De los personajes Puedes ver emociones En los personajes También puedes hablar Con ellos Y por las respuestas Que te dan Y lo que te evocan A ti Puedes hacer consciente Que se mueve Y soltarlo Todo eso Lo tienes detallado También en la web En Libertad Emocional En el proceso Completo Que explicamos También En Libertad Emocional Te quiero invitar A nuestro taller Gratuito Para que conozcas El secreto Para una transformación Personal Real Y permanente Estás listo Para dar el paso Hacia una transformación Auténtica Y duradera Regístrate Segunda